¡Orejo! ¡Cállate con poca! ¡Cállate con poca! ¡Dame la paja, perro! Ya deja de chismear y escucha mi canción Deja de criticar y baila mi cumbión Ya deja de chismear y escucha mi canción Deja de criticar y baila mi cumbión Una cotorra pareces Cuando estás habla y habla Una vieja amargada Cuando estás en la chismeada Una cotorra pareces Cuando estás habla y habla Y una vieja amargada Cuando estás en la chismeada Potorrita baila Y ya deja de hablar Potorrita baila Deja ya de chismear Potorrita baila Y ya deja de hablar Potorrita baila Deja ya de chismear ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya deja de hablar, cotorrita baila, deja ya de chismear Y ya deja de hablar, cotorrita baila, deja ya de chismear Y ya deja de hablar, cotorrita baila, deja ya de chismear A ver pa' de que se te vea, como es que mueves la cintura A ver pa' de que se te vea, en donde está tu sabrosura A ver pa' de ya, ve pa' de 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 pa' de ya, ve' 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 ya, A ver pa' ver que se te vea, como es que mueves la cintura A ver pa' ver que se te vea, en donde está tu sabrosura A ver pa' ver, ya ve pa' ver 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 ¡Ah! 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 Agarra la bola A ver compadre Agarra la bola Agárrala ya Agarra la bola Agárrala ya Agarra la bola 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 Yo quiero vivir la vida Agarra la bola Agarra la bola Agarra la bola ¡Campesino, campesino, 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 campesino! Agarra la bola Agarra la bola ¡Gracias! Para bailar la cumbia como le zumba la Veracruzana Le pone sentimiento a su movimiento cuando la baila Para bailar la cumbia como le zumba la Veracruzana Ahí mueve la cintura con sabrosura y nadie le gana ¡Ay! Veracruzana a tus caderas le das cadencia ¡Ay! Como retumba mi alegre cumbia con tu presencia ¡Ay! Como retumba mi alegre cumbia con tu presencia Para bailar la cumbia como le zumba la Veracruzana Le pone sentimiento a su movimiento cuando la baila Para bailar la cumbia como le zumba la Veracruzana ¡Ay! Veracruzana a tus caderas le das cadencia ¡Ay! Como retumba mi alegre cumbia con tu presencia ¡Ay! Como retumba mi alegre cumbia con tu presencia Uy uy, que veo que me rodeo a amar Ay, verá tu sana, a tus caderas le das cadencia Ay, como retumba, mi alegre cumbia con tu presencia Ay, ay, ay Ayer me puse a mirar en la calle de lamento Dos viejos tras una vieja aventándoles el cuento Si esa fruta me cayera le dijo un viejito a otro A poños me la comiera aunque fuera a dar al hoyo Por verdes, por verdes, los viejos están de moda Por verdes, por verdes, los viejos están de moda Por verdes, por verdes, los viejos están de moda Adiós, mamacita Mamacita, tu abuela Los viejitos de bastón Dicen que es un paladar No lo cambian por el joven Que ni sabe saborear El viejito de bastón El viejito de bastón El viejito de aquel lado tiene camas separadas Por verdes, por verdes, los viejos están de moda Por verdes, por verdes, los viejos están de moda Por verdes, por verdes, los viejos están de moda Por verdes, por verdes, los viejos están de moda Por verdes, los viejos están de moda A una turista miré Le quise hablar en inglés Pero no me hice entender De una sirena sensual Era su porte gentil Era bonita la muchachita Mas no era sueca ni españolita Era muy bella esa doncella Y supe su proceder En las playas de Cancún A una turista miré A una turista miré Le quise hablar en inglés Pero no me hice entender De una sirena sensual Era su porte gentil Era bonita la muchachita Mas no era sueca ni españolita Era muy bella esa doncella Y supe su proceder Tú me haces que me sienta tan feliz Muñequita encantadora de París No hace falta que Que hable yo en francés Si ya tengo tu querer Tú me haces que me sienta tan feliz Muñequita encantadora de París No hace falta que Que hable yo en francés Si ya tengo tu querer Tú me haces que me sienta tan feliz Muñequita encantadora de París Muñequita encantadora de París Tú eres la mujer Que traigo en el pensamiento Pero tu querer Es un constante tormento Hay que permitar Llegar a un entendimiento Si a ti te gusta ser libre Fíjate mi alma que a mí también Si estás creyendo Si a ti te gusta ser libre Fíjate mi alma que a mí también Si estás creyendo Amada mía Que en esta vida ya no hay gobierno No te preocupes prenda querida Que si me olvidas yo a ti también Si estás creyendo Si estás creyendo Amada mía Que en esta vida ya no hay gobierno No te preocupes prenda querida Que si me olvidas yo a ti también Hay en el querer Muchas maneras de verlo Pero tú mi amor Tendrás que estar muy de acuerdo Que de ser tu rey Tu vida y tu pensamiento Tu tristeza y tu tormento Así que piensa y piénsalo bien Tu tristeza y tu tormento Así que piensa y piénsalo bien Si estás creyendo Amada mía Que en esta vida ya no hay gobierno No te preocupes prenda querida Que si me olvidas yo a ti también Si estás creyendo Amada mía Que en esta vida ya no hay gobierno No te preocupes prenda querida Que si me olvidas yo a ti también Eso, eso, ahora sí Ahora sí, ahora sí, muévelo Olvídalo de todo mi amor ¡Muévelo! Tivertelelelelelelelelelelelelelelelel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De ese amor quedas a cachos, de ese amor quedas a cachos. Los baches que hay en mi pecho, no hay chava que me los parche. Y escucha, quiéreme un trecho, ya no me hagas cambalache. Me han dicho que sea más trucha, que a muchos te estás sin lasca. Los chicos cuando te chocan, los echan sin darles chance. Los echan sin darles chance. Me han dicho que sea más trucha, que a muchos les estás sin lasca. Los chicos cuando te chocan, los echan sin darles chance. Los echan sin darles chance. Los echan sin darles chance. Todos conchés. Todos conchés. Todos conchés. Te canto todo ponche Todo ponche Te canto todo ponche Un par de ojitos Me han embrujado Con su mirada Me enamoré Y desde entonces Vivo cantando Mis negras noches Las olvidé Un par de ojitos Con su mirada Con su mirada De tentación Sus labios rojos Sin que me hablaran Me habían robado Mi corazón Vuela paloma Grítale al pueblo Que yo muy pronto Me casaré Y con el tiempo Vendré conmigo Un par de ojitos Que han de mirar Un par de ojitos Me han embrujado Me han embrujado Con su mirada Me enamoré Y desde entonces Vivo cantando Mis negras noches Las olvidé Un par de ojitos Con su mirada Con su mirada De tentación De tentación Sus labios rojos Sin que me hablaran Me habían robado Mi corazón Vuela paloma Grítale al pueblo Que yo muy pronto Que yo muy pronto Me casaré Y con el tiempo Tendré conmigo Un par de ojitos Que han de mirar Música 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 Acordeon y saxofón Acordeon y saxofón Acordeon y saxofón Acordeon y saxofón Música 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 Como el pescador Música Que se hace a la mar Música Con una ilusión Música En el corazón Música Salgo con la noche A pescar estrellas Y un corazón Música Música Como el pescador Música Yo tendí la red Música Que recogeré Música Al amanecer Música Música Llena de luceros Y aprisionado Música 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 Llevo Llevo Mi barquito Palto de vela Palto de vela Palto de vela A navegar A navegar Llevo Tras de mi una estela Sendero de luces De luna y mar De luna y mar Quiero Rosas blancas de espuma Encaje plateado Para mi amor Para mi amor Quiero Que la luna comprenda Comprenda la luna Al soñador Al soñador ¡Al soñador! ¡Date la vuelta bonita! ¡Al soñador! ¡Al soñador! Sueño con rayos de luna Sueño con rayos de sol Sueño con Ciudad del Carmen Sueño con mi chapotón ¡Sí! ¡Salpica la chanola! ¡No se nos ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¿Qué fácil fue para ti olvidarte de mí? ¿Qué fácil fue para ti arrancarme de tu alma? ¿Y cuánto cuesta entenderme por qué se cambió tan cruel si tanto amor mejorabas? ¿Cuándo más confiaba en ti a lo nuestro pones fin? ¿Por mí dices que ya por mí no sientes nada? ¿Me pides que te olvide? ¿Que todo amor acaba? Que ya no tienes más que decir que sobran las palabras Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto ¡Para ti, te arrancará de mí! Gracias por ver el video.